Música Música Al vez ya sabe a qué chido ya enflajá Él sí, es si manflá Es que él quien está aflada sobre droga A mí me concede, ya me usó Si mata flá, dinero alavancó el mundo Ah, no tomo droga y conseguí Oh, si mata flá, droga, es pregoso Si busca té dinero, cata cumpa a droga Si puta usa, droga al vez, puta usa Tica al vez, y puta fica sin dinero A mí que está condena A mí ya me concede, me sabe y conseguí Si busca, o de alguien te usa Mejor que o papi, chica en el buflele Pa' mocio sabe, mota memo, sata fácil Más tarde sabe, mota memo, también Papeado Múten que te controla antes de papi Múten que sabe que se esco, sata papi Antufla, es que usa droga, es caprich Pa' mocio sata, o de alguien te usa Puta, fala de él, es más caprich Pa' mocio siempre, siempre, es droga siempre Es si, cabeza, controlado Siempre, es con droga siempre, siempre A mí sata flow, es que él que sata flow Mejor no estudo, si no te usa Mejor no junta, no papi, no controla No larga de él, o no esqueci de él Es mejor, no estudo, ni mejor No guarda, no drabo, pa' no vale No choma alguien, no frel No choma alguien, no conseje de él Si busca por y por yo de él Choma el particular, me conseje de él Si tú tienes alguna cosa, por él Me pude de él, yo de él Si tú sofre él, sofre él Él ve es la que está obis Pa' mocio de droga, es fúdido, es temoso Soy alguien que usa drag En vez de pepe Gente del concilio es cierto, po' yo de él Soy alguien que usa drag En vez de pepe Si tú busca criticar, choma el buflel Soy alguien que usa drag En vez de pepe Si te cuide el teme, choma el buflel Soy alguien que usa drag En vez de pepe Si tú te cuide el teme, choma el buflel Si tú profundo de la mesa Simbús de droga Si tú busca criticar, choma el buflel Soy alguien que usa drag En vez de pepe Si tú te cuide el teme, choma el buflel Fica profundo de la mesa, si besa Y quien que oye, pa' él es un consejillo Yo ya voy voy siempre en el buen camino que no me deja ni un puso nuevo No está consciente claro quién te dejó Y bueno para el lado nunca puede menos hablar quién te espera Traziendo una buena respuesta claro, quién es quien me espera Subiendo en el buen camino sabiendo que me está super Quien es un camino quien puede formar que te siga Si está en la vida droga yo, nunca te consigue Para más ni sabiendo que ella es la solución No puse nos cabezas el boy en el camino bueno Yo nunca sabiendo que hombre puede traer un buen puzano si buen tesoro Yo ya estoy hablando serio yo que le he que toro A mi no sé te extraño a palabra yo para ser justificado Más a mi panha propia palabra no puede ser condenado Yo no es mundo droga nada que se da Yo ya estoy hablando de morrano que quien se está flan Si bu a bien yo sabi mo ta chigala Droga y violencia doméstico con actitud y droga logico Fugir de vicio de esas revolucionarias Cada caso difícil de entender pega un crianza Yo se endoré sin piedad y del p*** que se touch Concedió te amar poco de entender Avisa, avisa, crítica, finge me que percebe Vida na droga man, te cria un dilema Pero siempre hace que entiende pega un pájaro que ama A mi vida sabe amar de ser down man El viento entiende puede ser un fácil Mas abuso, abuso, consecuencias bien trase Ilusión pa chancho pa te visón, cosa sin razón Obin y bu toma decisión pa bu vida Más síndrome de morrano su gestión a vida Levanta y bu da un paso, abri bu odio vermelho Más síndrome de morrano su gestión a vida Más síndrome de morrano su gestión a vida Más síndrome de morrano su gestión a vida Concedió te oído, amigo no Un santa flow como un amigo Drogas nunca fue un cosa fichinó Drogas nunca en la vida que te ayudó Que te ayudó Nigga me espera que me pude convenceu Nigga te contigo me pude comprender Agarra bu futuro pagañá bu cabo larga Enfrenta realidad y droga perca de tiempo Más bu futuro están a bu mobo, tengo que cuidar dele Más droga se te estraga, el mundo entón afasta dele Te moriré si, entonces, tengo que fuji Lena pensamiento, tengo camino pa buscote Tengo camino derecho más cierto pa bu anda Que el que maldece el pa trá, deja propaganda Irmón bendecide si bucrepanda o ayuda Decide si o cre, cua deixa o que cosas muda Quase cosa derecho entra no camino certo Nigga no tengo vontade y droga en las batalla Pronto dispuesto pa tudo, mundo tem falha Nem todo que homie faz y también que es positivo A vez no pensamiento homie te pensa mas no evolui Mas en ese aspecto nigga no se está piora Pa morir homie destruísse cabeza Con nuevos pensamientos, novos descobertas Soy alguien que usa drag en vez de pepia Mienta del concilio es cierto, pollo del Soy alguien que usa drag en vez de pepia Siempre busca criticar el chomal bufel Soy alguien que usa drag en vez de pepia Su te puse del tembe chomal bufel Mienta del concilio es cierto, pollo del